Bueno señores, aquí estamos de nuevo en mi canal YouTube Cocina y Pedalea con Cava Dangers Ahí lo tenéis escrito y en Twitch Cava Dangers, ya sabéis, la próxima que tenemos es el gran clásico Real Madrid-Barcelona Ya lo tenemos todo preparado y listo para retransmitir en directo el partido que se retransmitirá el 20 de marzo El domingo, este domingo, no podéis faltar, a las 21 horas en el Santiago Bernabéu El Real Madrid irá de verde y el Barcelona irá de rojo y amarillo, como la bandera de Cataluña ¿Qué deciros? Está 66 puntos por 51 con un partido menos La cosa está que se puede poner que si gana el Barcelona se puede poner a 12 puntos Y con un partido menos, que se puede poner a 9 Un clásico que va a estar por todo lo alto Y ya sabéis, si lo queréis disfrutar y pasar un buen rato, nos reiremos un rato, nos divertiremos Hablaremos, comentaremos de las novedades y todo lo que salga en directo, como la otra vez Se formará el de Piporre Ya sabéis, en Cocina y Pedalea con Cava Dangel En Twitch Cava Dangel Os espero el domingo a las 9 menos cuarto, 15 minutitos antes Ahí empezaremos a retransmitir en directo este gran clásico No me faltéis, os veo, porque puede, porque puede no, porque va a salir espectacular Aparte, estaremos con Ucrania, ¿vale? Para que hagan ese Stop the World Lo dicho, nos vemos Cocina y Pedalea con Cava Dangel en Youtube Y en Twitch Cava Dangel El gran clásico, Real Madrid-Barcelona Lo disfrutaremos juntos Ya sabéis, no me falléis Nos vemos